Tu mañana, bye Cachicha. Hay una necesidad, no solo en República Dominicana, sino en el resto del mundo, de ir paulatinamente reaperturando la economía porque en sí las empresas están perdiendo mucho dinero, los empleados no tienen las condiciones de sus asistencias mínimas. Recuerden que esta crisis nos atrapó infragante a todos. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno ha hecho grandes esfuerzos en llevar asistencia, en compensar salarialmente a algunos empleados que están suspendidos, que han sido agregados a los programas FASE y quédate en casa. Pero por más esfuerzo que el gobierno haga, es imposible llegar a la totalidad de los dominicanos. Y cualquier gobierno en el mundo entero no puede llegar a cada hogar, a cada casa, a cada familia, porque es imposible. Pero además de esto, nosotros tenemos una economía que más del 64% es informal. Eso quiere decir que son personas que no están dentro de esos programas sociales, muchos de ellos, porque son gente que sale en la mañana a trabajar para comer en la noche. Entonces, toda esa gente, al bajar el flujo de clientes, al bajar el flujo de insumos, de productos para ellos comercializar y a quién venderle, están pasando una situación económica muy fuerte. Y las empresas, ni se diga, dos meses cerradas, teniendo que mantener inventario, luz, servicios. En algunos casos hay empresas que han asumido el seguirle pagando a sus empleados por un tema de humanidad. Eso provoca la desesperación que hay por abrir la economía. Y yo puedo entenderlo. Ahora, mi opinión con esto es que nosotros no debemos apresurarnos. ¿Por qué? Porque ya está comprobado científicamente que los países que se han aventurado a abrir de manera abrupta la economía y normalizar todo como antes de la pandemia han generado un segundo brote del virus. Y de contagio donde esto ha ocurrido. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la economía tiene que abrirse lo antes posible? Sí, pero debe ser despacio, paulatinamente y sobre todo con una comunicación clara y oportuna del gobierno. Bueno, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente el gobierno en materia de comunicación se ha quemado. Y si no se hace una comunicación efectiva, clara, transparente, en el método de reaperturar la economía, desde que aquí digan que los alodiles tienen autorización para abrir, va a abrir todo el mundo. Claro. Porque la gente dice, ajá, lo dílele, a mí me está llevando el diablo, yo voy a abrir, ¿quién me va a controlar a mí? Entonces, debe haber un mecanismo, claro, un protocolo, un procedimiento a seguir para que la gente entienda por qué no puede abrirse de todo, de golpe y porrazo. Señores, pero miren las calles como están. La gente anda en la calle de 9 a 5, de 8 a 5, como si nada pasara. Entonces, imagínense ustedes, imagínense ustedes que en este país oficialmente se diga que la economía se va a abrir paulatinamente el día 11, que van a abrir los dealers y van a abrir los salones de belleza, por ejemplo. Mentira, todo el mundo va a abrir. Hay muchos salones de belleza que están operando y barberías de forma clandestina. Montalvo, Montalvo, el ministro desmintió ese dato, pero las asociaciones de comerciantes empresariales, industriales, nosotros entrevistamos aquí hace unos días al presidente de la Asociación Industrial y Comercial de Santiago. Y ellos dicen que sí, que ellos le mandaron al gobierno un protocolo de cómo abrir paulatinamente los negocios, respetando un protocolo de distanciamiento con macarillas, con guantes para los empleados. O sea, ellos se están presionando. El Conep hizo una donación hace una semana de 400 millones de pesos al Estado en insumos y cosas, pero eso diciéndole, te estoy ayudando, pero ábreme la economía. El turismo, que también ya vi hoy que en Europa va a comenzar a volar. Va a empezar a volar con ciertas restricciones. Entonces, yo lo que estoy de acuerdo es que se vaya abriendo, porque la gente no aguanta más, pero debe ser de manera organizada, de manera estricta, cumpliendo, y paulatina, no de golpe, porque si no, vamos a tener una recaída. Y todo lo que hemos logrado en dos meses parados, desde el punto de vista sanitario, se va a revertir. Y ahí va a ser peor, porque si hay que volver a cerrar todo de nuevo, dos meses más, la gente no va a aguantar eso. Por eso es mejor ir despacio, es lo que pienso. Mira, Elvin, respecto a eso que tú planteas, yo pienso que sí, que se debe ir aperturando de manera gradual, pero que sí se vaya aperturando. Porque las personas ya no están, en la mayoría de los casos, guardando las medidas de confinamiento en 100%. Tú sales a la calle y es indiscutible el flujo de tránsito vehicular que hay, cada día mayor, como si fuese día normal, es donde no hubiese ningún tipo de situación como la que estamos viviendo. Y los lugares, tanto supermercados, bancos, lugares donde se pagan servicios, la cantidad de personas es el doble. Y entonces eso hace que haga una aglomeración de personas que es prácticamente el principal foco de contagio. Además, como tú bien señalas, ya hay muchos negocios informales que no resisten estar más tiempo cerrados. Y están abriendo, guardando ciertas medidas sanitarias y demás, pero incumpliendo la misma medida que ha impuesto el gobierno. Y están aperturando, porque si no, simplemente van a colapsar, se van a quedar sin ningún medio de subsistir. Entonces, en ese sentido, habría que ver los mecanismos que podría imponer el Estado para que se puedan guardar las mayores distancias, la mayor restricción posible, apelar a la conciencia de la ciudadanía para que nosotros mismos seamos conscientes de cuidarnos, autoprotegernos, y que poquito a poco se vaya aperturando. ¿Por qué si no? Independientemente de un anuncio oficial o no por parte del gobierno, llegaremos a un punto que todo el mundo saldrá y abrirá e incumplirá, porque no resiste más la situación económica y el paro económico que están sufriendo la cantidad de pequeñas y medianas empresas. Este país no tolera la idea de poquito a poquito. Aquí tú vas a abrir la economía o no la vas a abrir. El nivel de organización del dominicano no es para que tú le abras un sector y después otro, porque eso se te va a volver un libertinaje y nadie va a poder controlar eso. En términos reales, particularmente yo pienso que aquí todavía no se puede estar pensando en aperturar la economía. Por una razón simple. ¿Cuál? En todos los países donde se ha venido haciendo la apertura del tema económico, es porque ya ha existido una curvatura del comportamiento del virus que permite que eso se haga. Nosotros ahora mismo, en este momento, nosotros estamos en ascenso todavía. Nosotros estamos en ascenso, analícenlo. Pues tú no me puedes decir que todos los días cuando tú aplicas mil pruebas, tú encuentras lo mismo 250, 320, 300 casos. Entonces tú no tienes ningún indicio, tú no tienes ninguna razón para decirme a mí que ya tú puedes empezar a aperturar la economía. Ahora, si tú vas a priorizar el estado de presión en el que se encuentra la sociedad por estar alrededor ya casi de dos meses dentro de la casa, si tú vas a priorizar el tema económico porque los empresarios están molestos, incómodos y necesitados de ponerse a producir en cuanto a su tema económico, bueno, si es desde ese punto de vista, hay que abrirla. Pero si no, mi hermano, si usted va a priorizar la vida de los dominicanos, no abra la economía, que hay problemas todavía. Hay problemas porque los contagios están ahí, el promedio de contagios no ha bajado en este país. Esto que dice Elvin, eso es muy importante. La comunicación del gobierno en ese sentido ha fallado. Ha sido bastante fatídica porque una información como esta que se filtra a los medios de comunicación provoca un caos en la población, incluso hay muchas empresas que ya me han dicho, mira, yo voy a abrir el 11. ¿Por qué? Porque este tipo de desinformación les impulsa a ellos y los motiva a salir de la depresión comercial que tienen. Evidentemente, el gobierno todavía, todavía no ha podido establecer una línea o un procedimiento claro y conciso de cómo va a ser de manera gradual esta reapertura de la economía. Para el 11 de mayo no estamos listos. Para el 11 de mayo no estamos listos. Claro que no. Pero tampoco hay un tiempo prudente que se ha establecido a los comerciantes, a los empresarios, de que mira, yo te voy a abrir en tal fecha y va a ser de esta forma. Eso no se ha dicho. Yo pienso que hay una parte que el gobierno... El libre albedrío de la gente... Yo pienso que hay una parte en la comunicación que es la que el gobierno no ha hecho, que es que no ha condenado la idea de comunicar sobre el coronavirus desde una sola plataforma. ¿Entiendes? Aquí hay demasiados funcionarios, demasiada gente hablando del tema económico. ¿Tú sabes de dónde probablemente sacaron eso? Un funcionario que dijo, yo entiendo que sí, que hay que empezar a abrir y ya de ahí se crean la idea. No, que el día 11 hay que abrir. Y decir, señores, señores, ahí es el momento en el que los gobiernos tienen que cerrarse. Si usted en algún momento quiso parecer dictadura y demás, es ahora decir, usted tiene que ser dictador con la información en medio de una pandemia. ¿Por qué? Porque hay que restringir todo, porque el pueblo no puede estar mal orientado. Y cuando un pueblo está ávido de información, lo más fácil es pasar un Face News como que es una información. Y se desespera. Genera una desesperación y empiezan a tomar acciones por ellos mismos, a decir, no, yo voy a salir. Bueno, fíjense, todas las avenidas están llenas de vehículos ya. La gente ha dicho, no, no, yo estoy cansada del confinamiento, voy a las calles a buscar mis recursos, a buscar el pan del día a día. Pero, Ray, hay algo. ¿Tú sabes qué es lo peor? ¿Tú sabes qué va a pasar después del día 5 de julio aquí? Aquí todavía no se ve que podamos llegar a una curva que diga, bueno, vamos, todo lo contrario, como tú señalas. Pero aquí hay elecciones pautadas para el 5 de julio. Y los mismos candidatos andan haciendo un proselitismo que incitan a las personas a que salgan a las calles. Entonces, después que tú celebres unas elecciones el 5 de julio, con todas las medidas y protocolos que tú establezcas, todo el mundo va a salir diciendo, pero aquí hicieron elecciones. Si aquí hicieron elecciones, ya aquí se puede aperturar y todo, porque desde las mismas instituciones gubernamentales se está propiciando que la gente salga. Señores, miren, entonces... Le lesiona el problema más serio, porque ahí hay una afectación a la institucionalidad, si esas elecciones no se hacen. Así es. Después de ver estos planteamientos nuestros sobre estos temas, Greini, vamos a comunicarnos con Ernesto Selman, quien es economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. Y también vamos a conversar simultáneamente con Iván García, quien es presidente y vocero de la Federación Dominicana de Comerciantes, para ver cuál es su opinión con relación a este tema de debate, si el gobierno debe abrir la economía, cómo lo va a hacer, si ellos están decididos a aperturar todo el mundo desde el día 11 o si van a respetar que sea quizás de manera gradual y que tienen que estar dispuestos a que si hay una contraorden desde el gobierno, de que hay que volver a cerrar si ellos están dispuestos a asumirla, porque es un tema de todos colaborar y al final, yo insisto, este mismo debate está ocurriendo ahora mismo en el resto del mundo, específicamente en Estados Unidos. Donald Trump insiste, incluso dijo ayer, que él sabe que es verdad que se va a morir mucha gente cuando reaperturan la economía, pero que la gente como quiera se muere de otra cosa. Oigan, oigan lo que él dice. Entonces el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que no, que él no está de acuerdo, que él no está de acuerdo, pero que la vida de la gente está por encima de todo, que la economía por más que baje, en algún momento va a volver a la normalidad o por lo menos parcialmente y se puede levantar la economía, porque la economía no es más que el esfuerzo de todo el mundo ofreciendo producción, bienes y servicios. Es penoso que basado en esa misma tesis, mucha gente esté comparándonos a nosotros, mucha gente está diciendo, España está empezando a abrir, Italia está empezando a abrir, Suecia nunca cerró, Estados Unidos, pero escuchen este dato, Estados Unidos está empezando a abrir, Trump quiere abrir y usted se va a comparar en cuanto a su sistema de salud con ninguno de esos países. Pero usted se está volviendo loco. Y colapsó. Y colapsaron la mayoría. Entonces nosotros vamos a ser los héroes, los papahupas de la matiga. Ustedes saben lo que pasó con Suecia. Suecia declaró que su objetivo era inmunidad colectiva, Elvis, y no cerró el país. Todo el mundo en la calle, bueno, ellos están liderando la cantidad de muertes en esa región. Yo no te digo a ti que la gente no se muere como quiere, es verdad, la gente se muere como quiera, pero es muy difícil que tú como Estado y como gobierno, tu función principal es cuidar la vida de tus ciudadanos y tú te estás prestando que para que la economía funcione, bueno, pues, vamos para la calle de todo el mundo. Yo pienso que hay que pensar, cada vez que usted habla eso, piensa en su papá, piensa en su mamá, piensa en su amigo, para que ustedes se empiecen a dar cuenta si tiene sentido eso. Es porque cuando tú te expones a aperturar la economía, porque no importa que se mueran 100.000 más, ajá, pero es que entre esos 100.000 puede estar tu familia, pueden estar la gente que tú más cerca tienes, o puede estar tú mismo, entonces yo no sé por qué hay como que, aquí hay gente que se quiere pasar de objetivo, que quiere, tú lo ves que se quiere incorporar en la idea de que no, que el Estado tiene que funcionar, que tiene que funcionar, el Banco Mundial dijo que esta es la economía, la única que soportaría esta situación, la economía dominicana en términos, en Latinoamérica. Entonces, vamos a soportarla tranquilo, olvídense de eso, nosotros abrimos cuando tengamos que abrir. Bueno, vamos a ver lo que opina la gente en las redes sociales sobre este debate, más adelante. Esperamos, voy a poner un epidemiólogo en ese debate. Sí, vamos a... Un YouTube, Elvin. Una postura, desde el punto de vista también de la salud. Claro, vamos a tratar de conseguir al señor Terrero, a ver si nos da su opinión, al señor Clemente Terrero, Sí, que Clemente los otros días llamó, pero no pudimos sacarlo al aire. Exacto, Greinny, vamos a ver si conseguimos a Clemente también para sumarlo al debate, para tener la perspectiva económica y también la perspectiva de la medicina sanitaria. Tu mañana. Bye Cachicha.